Samsung confirma una importante mejora para el Galaxy S25 Ultra. El próximo modelo de la compañía sudcoreana incluirá una mejora muy esperada por los fans de Samsung. Aunque el Galaxy S24 Ultra ya se destaca como uno de los mejores teléfonos Samsung en el mercado actual, siempre hay espacio para innovar. Uno de los aspectos que muchos usuarios mencionan es la incomodidad de sus bordes superiores e inferiores, que resultan demasiados afilados. Esta característica puede hacer que el teléfono no sea tan cómodo de sostener. Según el conocido filtrado Ice Universe en X, Samsung está trabajando en un nuevo diseño para su próximo buque insignia, el Galaxy S25 Ultra. Este diseño podría abordar las críticas sobre los bordes, haciéndolo más ergonómico y agradable al tacto. En la próxima generación, el buque insignia de la marca abandonaría la simetría de sus bordes superiores e inferiores en favor de un borde más arredondeado en la parte inferior, justamente donde se apoya en la mano al sostener el Galaxy S24 Ultra. Esto sin duda mejoraría la ergonomía del dispositivo. Además, el nuevo modelo Samsung parece que reducirá su grosor, manteniéndose muy similar al del Galaxy S24, lo que lo convertiría en un smartphone más delgado y estabilizado, aunque el diseño actual del Ultra ya es bastante elegante. Y por otro lado, podemos imaginar cómo será ya que no se ha filtrado ningún rendor o un modcat del diseño del Galaxy S25 Ultra. Es probable que en el tiempo que quede hasta su lanzamiento, recibamos más detalles concreto, y estaremos atentos para mostrarte esas novedades en cuanto las tengamos disponibles. Así que en resumen, Samsung ha confirmado que el Galaxy S25 Ultra traerá una importante mejora en su diseño, específicamente en la ergonomía del dispositivo. Al abordar las críticas sobre los bordes afilados del Galaxy S24 Ultra, la compañía surcoreana busca hacer que su próximo buque insignia sea más cómodo de sostener y más agradable al tacto, con un diseño más redondeado y un grosor reducido. El Galaxy S25 Ultra promete ser un smartphone aún más elegante y estilizado. Aunque todavía no se han filtrado imágenes del nuevo diseño, las expectativas son altas, y estaremos atentos para compartir más detalle en cuanto estén disponibles. Así que esto sería todo lo que tenemos, toda la información que tenemos acerca del nuevo Samsung Galaxy S25 Ultra. Así que esto sería todo, espero que el video les haya gustado y les haya servido de ellos, así que nos vemos en un próximo videito. Bye bye, chalicitos.